¡Hola amigos! Soy Andy García y esto es Pata de Perro, una aventura canina aquí en Lomas de Primavera. ¡Vámonos! Y bueno, comenzamos el recorrido. Estamos con los amigos de Indiana Dog, ¿no? Y Maya no está sola, está con un montón de amigos de cuatro patas, empezando este recorrido. ¡Maya! Lomas de Primavera. Como ustedes podrán apreciar arriba, hay una gran neblina. Estamos esperando que en algún momento el astro sol se asume por aquí. Seguimos. Aquí está Maya. ¡Maya! ¡Vamos, vamos, Maya! Así que, todo mundo en el año, te marquines de la ciudad, te la cepa de Perro y yo tira. ¡Vamos, vamos, te invasión! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y bueno, vamos, 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 vamos. la malla con samanta en las lomas de primavera a unas cuantas horas de lima, en el centro de lima un lugar que no es muy conocido pero la verdad que si vale la pena venir a verlos un lugar muy hermoso acá en el cono norte de lima la intención es subir y llegar al colchón de nubes en casi la cima de las lomas de primavera aquí está la conocida flor de amancales y aquí está maya y bueno estamos aquí con los perros y ya se empezó a sentir la neblina esta parte tiene menos aire y menos visibilidad por la misma neblina que se siente vamos esto es los chicos de indiana doc, saludos chicos, saludos, esta es Johnny Oribon con el pueblo de pastor alemán lima norte muchachos ay ay ay, con el norte cholo, vamos ahí estamos y bueno los chicos se están descansando acá en Maya y Vasco y bueno los chicos se están descansando acá en la... ¡Gracias!